La que eso, la que soporte, que eso, la que soporte Buen día señorita, papeles del vehículo por favor Papeles, o es que no escucha ¿Acaso usted no sabe quien soy yo? Soy una influencer muy importante con mas de 5 millones de seguidores en todo el mundo ¡Ash! Pero que fastidio con la gente lenta Así que muévete y haz lo que te digo Digo, 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 digo A mover el bote La que eso, la que soporte, eso, la que soporte ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Soy una influencer muy importante con más de 5 millones de seguidores en todo el mundo ¡Ach! ¡Pero qué fastidio con la gente lenta! Así que muévete y haz lo que te digo ¡Ajuele el poder! ¡Gracias mis seguidores hermosos! ¡Los amo! ¡Mua!